¡Hola, gente! ¿No eres morenita? No, no speak Spanish, ¿eh? What's your name? ¿Fadisha? ¿Fadisha? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Se llama? ¿Fadisha? ¡Falisha! 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 ¡Hey! Le voy a tocar una... Ya sabe de igual. ¿Viste coja? A ver... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es los ojos? ¿Los ojos? ¡Claro! 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 Estamos bien tardos, ¿no? ¡Pulio Internacional! ¡Paz! ¡Claro! 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 ¡Vamos a pasar a una del producto que nos da! El producto latino, el producto mexicano, ¿ok? ¿Listo? ¡Otra vez! ¡Claro tus ojos! ¿Listo? ¡Listo! 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 ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo!